Vamos Alianza, la concha de su madre Vamos Vamos Alianza Bien, 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 bien No, no, tú te caes ¡Vando! 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 Falta, falta Va a cobrar falta de corso esta concha de su madre Pero falta, primero falta Va a cobrar falta de corso esta concha de su madre Muchacho pasa, capo de mierda Va a cobrar falta de corso De nervioso, pero me la puede revisar, ah No, 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 no Siempre falta, siempre falta Sí, sí, falta ¡Ya! ¡Ya mierda! ¡Ah! ¡Concha su madre! ¡Qué chucha cobras! ¡Qué Big Ortega de mierda! Casi es penal Casi es penal, weón Que se llama Bastin Uy, carajo Que la de Balbán como... No, sí, los dos se dieron Creo que más corso la ir porque está Apolo ahí como soporte de corso ¡Ay, carajo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ay! ¡Bien, bien, bien! ¡No cobro, no cobro, no cobro, no cobro! ¡Ya! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡No cobro, no cobro! ¡Me va a revisar, bolón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Concha tu madre! ¡Vamos, mierda! ¡Pero qué han cobrado! ¿Por qué Campos no ha podido agarrar? Por algo no ha podido agarrar Pero el árbitro... El árbitro lo hizo así ¡No hay falta! ¿El barco puede agarrar falta al arquero? Por algo no ha podido agarrar Espérate, espérate, si es falta, weón No, mira, no hay nada, chul ¡El brazo! ¡El brazo! ¡El brazo! ¡Ah! ¡Y el hermano de Vilches! ¡Vamos! Falta, falta Campos Espérate, espérate, todavía no marcas, todavía no la luna ¡Vamos, vamos! ¡Va a ese portado UFC ahí! ¡Ay, escucha tu madre! ¡Seliz! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, alianza, carajo! ¡Puta madre! ¡Ay, concha tu madre! Menos mal se apuro, a ver Pase Me gusta que haces un super pase ¡Gol! ¡Puta! ¡Bien, bien, bien! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Esa basura de Valera solo va a meter gol sin intención de meter gol, papi! ¡Bien! ¡Bien, buen pase! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Ahí es! ¡Valera de mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Nada! 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 T drilling! ¡Nada! 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 Como va a ser eso? Es que sabe porque? Porque el brazo lo tira un poco atras Choca aca y da la impresion Da la impresion de que choquen el brazo Pero no choquen el brazo Despacio nomas Valera, despacio por favor Bien que entró Bien que entró Cagada, dar de mierda Pensé que iba a fallar Mira el pincho Que chucha Ustedes lo ven bien A ver si estaba en el punto Lo mismo pasó Casi en la caja Carajo la adivino el lado Oye Campo, como no la vas a atajar concha tu madre AY CAMPO A cual era verdad que la adivino el lado Concha tu madre Ahora es que era tu Ay madre Uy bien Bien Campo, bien Campo, bien Amargate contigo mismo Amargate contigo mismo Oh pero le saco la caja Ehh 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 Ya fue ya Otra y huevon Ataca la caja su huevon Si es ese huevon Bien Barcos Chocaron entre ellos Se chocaron entre ellos Se chocaron entre ellos Gracias a Dios La defensa ha sido compacta Bien Campos La defensa ha sido compacta Casi la hacen Esa madre de mierda Es que Sabes que hay bar concha tu madre Y no estan ganando Sabes que hay bar mierda Es para roja Es que es para roja huevon Es para roja tienes razón Revísala 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 por favor Revísala 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 por favor revísala Ya de una vez huevon Es para roja huevon La poca en la cabeza Claro es la segunda Mira ahí no Es el lapo muy evidente Es el lapo muy evidente Sambrano es un idiota Posati 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 Ah no Flores Ya despues de ese pendejo No Es que Sambrano sabe la del pendejo Tiene que compensar No 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 Polo 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 Ese gol huevon Bien Gaby, bien Mira como define huevon Reina Reina Ese gol no es la mierda de Valera Mira Oh carajo Vamos mierda Ay Puta madre Metela 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 Fuera esa manda Ay me esta pateado Fuera esa manda Fuera esa manda Puta que rica asistencia de Polo y gol de Gaby Gracias Polo Gracias Polo Que os un feen Se no, aboran